Hola amigos, seguimos con este programa de fin de temporada de Personal Trainers desde las instalaciones del Hotel Paseo Las Mercedes. Mi compañero Fernando Hoyos ya fue a ocupar su lugar como líder coach de la competencia. Muchachos, mientras llegan las protagonistas de este reto 90, quiero hacerles unas preguntitas. Carolina, ¿quién crees tú que fue la que tuvo mayor desempeño y más evolución en la competencia? Para mí la que tuvo mejor desempeño en cuanto a la parte física fue Milagros. Siempre estuvo dispuesta a asumir todos los retos. Su disposición mental estuvo siempre al 100%, no le tenía miedo a nada. Y en rutinas específicas y disciplinas específicas como el bootcamp, que era algo que no le gustaba mucho, pues igual asumía los retos, a veces molesta, pero lo hacía y tengo que decir que le salía muy bien porque a pesar de que no es lo que más le gusta, es donde tiene el mayor desempeño y por lo tanto creo que la evolución en todo sentido para ella estuvo muy bien. Sí, eso se vio durante toda la competencia. Fernando, si tuvieras que decirme cuál fue el mejor momento de las chicas, ¿cuál sería? Bueno, cada una de las chicas tuvo un momento muy particular y muy especial. Hubieron momentos difíciles, hubieron momentos de verdad de mucha satisfacción, sobre todo de parte de todos los coaches, pero creo que el mejor momento empieza ahora. El momento de verdad, o sea, este es el punto de partida, el mejor momento es ahora. Están creo que las 13 en su mejor momento y creo que sus vidas van a cambiar a partir de ahora. Cada una tomará su rumbo específico, su categoría, en la cual quisieran emprender su carrera o lo que viene como parte de su desarrollo como profesional o como atleta. La verdad, es considero que el mejor momento es ahora. Creo que están listas y preparadas para lo que ellas quieran realizar. Antonio, y por el contrario, ¿cuál fue el peor momento para las chicas? Pienso que hubo un doje particular. Un momento que tengo muy híbrido en la mente fue cuando estuvimos haciendo la prueba de TRX con Jennifer, que ella estaba en una condición de salud bastante deplorable ese día y no pudo dar el rendimiento que yo particularmente siempre he esperado de ella. Y el segundo momento que a mí está muy fresco en mi memoria fue cuando estuvimos haciendo un bootcamp en Ghost Gym y después de una lesión, Verónica tuvo que parar porque no pudo subsanar el dolor. Estuvo bastante molestar. Esos dos puntos fueron los que más me acuerdo. Y ahora sí, vamos a recibir a las chicas, a las protagonistas de este reto 90. ¿Cómo están muchachas? Bienvenidas otra vez a Personal Trainers. Bueno, chicas, como saben que el tiempo en televisión es corto, vamos a ver qué preguntas les tienen los coach a ustedes. Veamos. Verónica, en distintas oportunidades nos has hecho saber que te interesa todo este mundo fitness, sobre todo las competencias. ¿En qué crees que te pudimos haber ayudado nosotros, el programa y todos los tips que te hemos dado para iniciarte en este nuevo camino? Creo que me ayudaron muchísimo a romper muchos paradigmas que tenía. Me ayudó mucho en crecimiento personal, tanto personal como a nivel físico, pero sobre todo a nivel espiritual. A romper muchas cosas que tenía por dentro y pude desarrollarlo, superar muchos miedos que tenía. Y, oye, espero seguir. Suceda lo que sucede en la competencia, espero seguir en este mundo. Me gusta mucho, me apasiona. Mi pregunta es para Jennifer, debido a que siempre aposté a que iba a ganar en esta competencia. Tengo una pregunta muy concreta. Ok. Siendo tú la más experimentada, siendo tú la que has competido, siendo tú que estás acostumbrada a retos y los has ganado, ¿qué te depara a ti en el futuro de una vez que hayamos terminado hoy, que concluimos el reto 90? Ok, Tony, gracias. Bueno, primero que nada, me siento satisfecha de haber participado en este reto. Y, bueno, creo que seguir asumiendo los retos que conllevan a este medio del fitness, tanto en la parte laboral como en la parte como atleta. Como persona también que me ayudó muchísimo a crecer en mi parte como persona, laboral. Y, bueno, como atleta me motivó muchísimo a seguir en lo que me apasiona, que es el fitness, competir en fitness. Y, bueno, me encantó muchísimo las competencias de CrossFit. De verdad que no lo había experimentado como a este nivel, como lo hice aquí. Y seguir, o sea, los retos siguen cada día y estoy dispuesta a seguir en lo que me apasiona como siempre. Gracias. Bueno, Milagros. Tú que de alguna manera has sido la persona más rebelde dentro del grupo de las chicas, la más irreverente. Siempre, digamos, con la actitud, pero cuestionando un poco las rutinas, los entrenamientos en general. ¿Consideras que esto te ha ayudado a mejorar como persona, como ser humano? ¿No? Sí. Primero porque fuimos una familia, nos convertimos en familia. Eso me gusta. Compartí con ustedes, los conocí a ustedes, conocí a producción. Me ayudó en muchos aspectos. Como lo dijo mi co-adj Carola, no me gustan los ejercicios de bootcamp y nada por el estilo. Voy a empezar a practicarlo porque ella me dio a entender que tengo muy buena técnica y que puedo hacerlo. Como ser humano, yo me considero, sí me considero ser un buen ser humano. Me gusta ayudar a mis seres queridos o a las personas que tengo a mi alrededor. Si puedo ayudar a Vero en algún momento o si puedo ayudar a Jenny, que Jenny yo la conozco hace muchísimo tiempo y me ha ayudado a mí en muchas cosas, lo voy a hacer al igual que a ustedes o al igual que el equipo de producción de Personal Trainer. Gracias chicas y ustedes no se aparten porque en la próxima parte llegan nuestros invitados especiales y conoceremos por fin quién es la ganadora del Reto 90. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!